Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Ya está todo listo para que entre en funcionamiento la línea de emergencia 107. También ya está funcionando el CAPS de 1 de mayo y hay modificaciones en otros CAPS. El funcionamiento, el equipamiento, el recurso humano, las ambulancias, el 100% va a ser aportada por el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Lo que ha aportado el municipio es el comodato, que tiene su nombre, y la reparación del bien que lo hicimos todo con personal municipal. Bueno, se ha inaugurado un centro de atención primaria de la salud, 1 de mayo. ¿Ya está funcionando este centro de asistencia? Sí, sí. El día martes tenemos un médico de mañana y un médico de tarde, 2 enfermeras, una mañana y una tarde, y 3 promotoras de salud para apoyar en la parte de turnos, medicamentos, lo vamos a ir de menor a mayor, poniendo para que sea lo más eficiente posible. El médico va a cumplir 3 horas a 4 horas de consultorio. No llego, veo lo que hay y me voy. 4 horas ahí. A la mañana y a la tarde. Y en la medida que alguna cosa no falle, falle, tomaremos la medida para que se corrija. ¿Las campañas de vacunación continúan en estos centros de atención primaria, director? Sí, sí, están continuando. Lo único que ahora vemos en el barrio Belén, y esto aprovecho para comunicárselo, hemos tenido enormes problemas en los últimos 6 meses, más de 6 o 7 robos, nos han robado compresor del equipo odontológico, balanza, leche, todo lo que encuentran. Bueno, ahora lo hemos cerrado por 15 días, vamos a pintarlo completamente, vamos a hacer el baño como corresponde, porque tenemos las paredes con electricidad, vamos a cerrar toda la parte de atrás de las rejas con más seguridad para que, por favor, podamos conservarlo y lo vamos a pintar adentro y afuera para que quede presentable y, por otro lado, para ver si también la gente cuida y los vecinos nos ayuden a que no sigan robando, como lo han hecho en los últimos años, que han robado mínimo 7, 8 veces. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.